Presenta Platense a lo Ancho, la pasión marrón y blanca en la web. Información deportiva e institucional las 24 horas del día. El mundo, el dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfacores, las huellas digitales, los dibujos animados, la jerica descartable, la virumé, la transfusisa quimia, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más. Partido clave para Platense, si había uno era este, un pie y medio en el reducido, tenía el calamar si lograba los 3 puntos y arrancó con todo. Fue todo de Platense, el primer tiempo, aquí la primera situación del partido, pero este señor que tiene la pelota en sus pies en este momento se iba a llevar todos los laureles a lo largo de la jornada. Y en solamente 7 minutos del primer tiempo, este señor, quien es Patricio Rodríguez, la figura absoluta, excluyente de este partido, decía que Platense le estaba ganando en el arranque del partido, nomás casi desde el minuto inicial a comunicaciones 1 a 0, victoria clave y hasta ahí más que merecida por Platense, que seguía atacando. Y en esta Rodríguez, otra vez con el centro para Vega y gol a los 12 del primer tiempo. ¿Y qué pasó con Vega? Estaba 2 a 0 el calamar, pero cuando la toca, se cae, golpea mal y termina sufriendo una lesión en su costilla y tiene que salir reemplazado. No se podía mover en ese momento, lo aguantaba Méndez unos minutos, pero iba a tener que salir reemplazado. Una llegada aislada de Lucas Banega para comunicaciones y la imagen de lo dicho, muy dolorido, Daniel Vega en ese momento y tuvo que salir reemplazado por Víctor Mesa. Al ataque barreiro, se proyecta el lateral del calamar y en dos tiempos termina la pelota en las manos de Medina que la tira por un costado. Seguía siendo figura Patitos 2 Rodríguez. Y aquí el pase para Mesa, la habilitación, el taco y remata sobre la humanidad de Medina que en esta se luce para evitar la caída de su valla. Viene la expulsión para comunicaciones y todo esto está pasando recién en el primer tiempo. Y seguía Brian Nieva en 28 minutos, dejaba con 10 hombres tras el golpe a barreiro al cartero. Miren lo que hacía Rodríguez, si hacía ese gol, realmente había que cerrar el estadio. Se floreaba Platense, pases por todos lados, cambios de frente. El caño en esta de Pablo Ruiz y adentro. Gol para Platense, Pablito Ruiz. El mudo, en 43 del primer tiempo, decía que Platense ya estaba cómodamente ajustado el marcador para su favor. 3 por 0 para Platense. El mudo Ruiz con una muy buena jugada individual. Además también redondeando un muy buen partido. Y el calamar tranquilo se iba al vestuario 3 a 0. Y además con un hombre de más, teniendo en cuenta que Comunicaciones tenía un jugador expulsado. Arranque del segundo y el descuento. Simplemente para decorar el resultado de Lucas Vanegas con ese bonito tiro libre. Algo de complicidad en el arquero Claudio Flores. La cuestión ahora estaba 3 a 1. Y fíjense cómo tocaba Platense. Claro, hacía abuso de su hombre de más y tocaba. Y la bien esta la tenía Walter Ortiz, que va cruzando la cancha. Abriendo con Rodrigo Pepe, que reemplazó al lesionado Jonathan Páez. Fíjense, ¿no? Lo que era Platense. Consumiendo segundos. Todas las peleas, todos querían lucirse porque realmente se estaba redondeando un muy buen partido. De derecha, izquierda, de izquierda, derecha. En esta, el Pato Rodríguez que sigue teniendo la bola. Otra vez Rodrigo Pepe. Fíjense, están contando la cantidad de pases que está haciendo Platense en este partido. Otra vez la habilitación para Ruiz. Ruiz para Rodríguez. Y el gol del Calamar. Cerrando un poco la historia en 30 minutos de ese segundo tiempo para el delirio del hincha de Platense. Para que lo festeje también el gallego Méndez. Así se iba a ir terminando el partido. Una sola, mirá, muy pero muy clara para otro descuento de comunicaciones de Agudiak. No pudo ser, terminó en goleada. Muy merecido. Platense 4, comunicaciones 1. Y el sueño del reducido está más que cerca. Siempre trato de dar lo mejor, por ahí. Se da, por ahí no. Pero bueno, uno siempre trata de dejar lo mejor. Y bueno, hoy salieron las cosas bien. Se dio para que el grupo gane. Así que estamos felices todos, ¿no? Yo pienso que el equipo en todos los momentos jugó bien. Sabía que jugaba, presionaba. Sabía cuando tenía que jugar, jugó. Y pienso que esa fue la clave. Que a lo mejor, obviamente, no facilitó un poco meter ese gol tempranero. Pero bueno, pienso que en cualquier momento iba a llegar el gol, ¿no? Fue un partido que a lo mejor un tiempo atrás te hace una contra. Te mete un gol y te complica el partido. La verdad es que ahora vamos corrigiendo los errores que pienso que eso, al ser un gran equipo, tenemos que mejorar. Y bueno, hoy lo hicimos y pienso que demostramos. Y por eso la gente está contenta, ¿no? No sé si lo esperábamos, pero sí lo necesitábamos mucho. Veníamos de sufrir, que nos convertían muchos goles. Y esto es un partido positivo para nosotros. La verdad que es muy lindo porque se jugó un gran primer tiempo. Después del segundo tiempo ya lo pudimos manejar con un hombre de más. Y la verdad que viene bien. Es un lindo envión de cara al final del torneo. Sabíamos que teníamos que ganar para estar con un piecito adentro. La verdad que nos alejamos cinco puntos de los Andes, que quizás es el último que está entrando y le faltan los dos partidos todavía. Ya los otros dos tienen que quedar libres todavía. Entonces, era un paso importante con los resultados que se habían dado hoy. La verdad que lo entramos a jugar de esa manera, sabiendo que era muy importante. Y por suerte, como te dije antes, pudimos hacer buena partida y ganar con un resultado abultado. Posiciones en la B Metropolitana, Chicago Puntero con 70, Temperley 65, Atlanta 64, Platense 60, Defensores 58. Además, Chacarita está en el décimo primer lugar con 51 puntos. En la lucha por no descender, Flandria y Defensores de Belgrano hoy están perdiendo la categoría. Villadalmine se metió en la conversación. Y además, Guayurquiza depende de sí mismo.